Yo no quiero que haya lesiones por tercera vez Yo tiro a Podemos Soy yo el PP Yo soy independentista Funcionalista Nos hemos encontrado ya bien manifestantes y yo de policía Que mientras ella estaba en la plaza de Toro viendo la corría Yo estaba en la puerta con un colega y una pancarta diciendo fuera al doctor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, yo me he estado! ¡Vamos, vamos! Es la compañía, es el respeto Al final cogemos lo que tiene de bueno ella y lo que yo tengo de bueno y lo unimos Hijos del entendimiento es una obra de teatro Lo que propone el entendimiento desde aquello que nos une Hijos del entendimiento llega mañana, jueves, a los teatros Luchan Diferencias religiosas, políticas Que han sabido convivir, estar juntos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!